Damos el lugar entonces, solista, vocal, Valeria Laura Camisaska. Desde Acebal hace su presentación. En primer lugar eligió el tema Cantorcita y en segundo lugar interpretará el tema elegido por el jurado Amémonos. Cantorcita de mi ayer, no sé qué viento llevó tu voz. Un quinto de anhelo y miel, acabas jugueteando tu corazón. Cantorcita de mi ayer, de sí, que sí, no digas no. Legaria de amanecer y el canto casi una confesión. Te canto por abrazar, la ronda de unos diablos machaditos. Legaria de amanecer, de sí, que sí, no digas no. La guitarra espera, como yo, moro por si acaso algún, tal vez. No calles, changuita, por favor, si el canto es nuestro modo de vencer. Te pido porque sé que es tiempo de pedir, cantame una zambita, Marilín. La noche de Tucumán, ardía loca, me amoriste. Y el sueño de libertad, a golpe de machete, salió a crecer. La noche de Tucumán, gritó que sí, lloró que no. Cantora, cantora, no esperes más, hay nuevos cielos para tu voz. La ronda sedienta está, con diablos parejitos alrededor. Cantora, 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 no esperes más, decir que sí, no digas no. La guitarra espera, como yo, moro por si acaso algún, tal vez. No calles, changuita, por favor, si el canto es nuestro modo de vencer. Te pido porque sé que es tiempo de pedir, cantame una zambita, Marilín. Cantora, 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 cantora Buscaba mi alma, con afán tu alma, buscaba yo, la virgen que en mi frente tocara con sus labios tiernamente, en el febril insomnio del amor Buscaba yo, la mujer carida y bella, que en sueño me visita desde niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor Como en la sagra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia yo presenté en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré No preguntaba, no sabía tu nombre, como iba a encontrarte, lo ignoraba pero mi alma, dentro de tu alma estaba, igual presentimiento que ilusión Amémonos mi bien en este mundo, donde tantas lágrimas derraman Las que vierten, quizás los que se aman, tienen un no sé qué de bendición Amar es empapar el pensamiento, con la fragancia del edén perdido Amar, amar, amar es llevar herido, con un dardo celeste el corazón Es tocar los tinteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento, y es morir a tus pies De adoración Hacía su presentación, solista, vocal, Valeria Laura Camisasca, desde Acebal Con el primer tema, cantorcita, y el segundo tema que interpretaba elegido Por el jurado, amémonos